Música Buenos días, bienvenidos a nuestro blog y hoy tenemos con nosotros a Raquel Palma Gracias ¿Quién es Raquel Palma? Bueno, ante todo quiero deciros que estoy muy contenta de pasar este rato con todos vosotros que es una forma especial de pasar una mañana de viernes de hacer un paréntesis en lo que es siempre mi trabajo y que vamos a intentar que el rato sea muy agradable ¿Quién es Raquel Palma? Pues una mujer sencilla que lucha muchísimo a diario por estar en la posición que ahora mismo tiene en su carrera soy madre, soy hija, soy hermana y soy esposa o sea que una mujer como otra cualquiera con un trabajo como otro cualquiera ¿Por qué? Canto desde que tengo uso de razón pero me dediqué profesionalmente a cantar en el 1995 y desde entonces voy todas las semanas a clase de cantos y sigo preparándome y creo que es un aprendizaje constante ¿Alguna de tus canciones suena a blues? ¿Te gusta ese género musical? Sí, es verdad, algunas de mis coplas o de mis boleros suenan a blues suenan a swing, suenan a ritmos latinos es una forma de hacer llegar a nuevas generaciones mi música ¿Qué te inspira ahora de cantar? Pues yo canto canciones que, bueno, algunas las coplas ya están creadas por Rafael de León por Quintero, por Quiroga, por Ochahita, Valerio y esas canciones ya están creadas y me inspira lo que cuenta en la historia pero cuando he tenido que componer me inspira pues mi vida, mi familia, tú, cualquier persona que veo ¿Quién te gusta más, Isabel Pantoja o Rocío Jurado? Me gustan las dos pero no es políticamente una respuesta correcta o sea, quiero decir, no es por decir exactamente me gustan las dos porque ambas me han enseñado cosas diferentes y ambas me enseñan cosas que hacer y que no hacer en mi carrera no obstante, yo no soy de mirar mucho a otras artistas aunque ahora, en enero, estreno un musical que es un homenaje a Rocío Jurado o sea que... ¿Atengan las actuaciones sociales? ¿Qué te lleva a hacer? Pues mira yo siempre pienso que hay que estar lo que me dice el corazón lo que me dice el corazón es que hay que estar para todo el mundo y que si desde mi parcela yo puedo hacerte un poquito feliz hoy quiero estar aquí ¿te contesta? ¿te atreverías a actuar aquí en Concenfe? claro ahora mismo ¿quieres que te cante algo? hay una canción muy bonita que yo llevo en mi repertorio que se titula Se nos rompió el amor ¿te encanta esa? pues esa, verá se nos rompió el amor se nos rompió el amor de tanto usarlo de tanto locabrazo sin medida de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día se nos rompió el amor de tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza las cosas tan hermosas duran poco jamás duró una flor dos primáveras me alimenté de ti por mucho tiempo nos devoramos vivos como fiaras jamás pensamos nunca en el invierno pero el invierno llega aunque no quieras y una mañana gris al abrazar a nos sentimos un crujido frío y seco cerramos nuestros ojos si pensamos se nos rompió el amor de tanto usarlo ¿te has inspirado Marifé de Triana a la hora de cantar? Marifé de Triana es para todos los copleros para toda la gente que nos dedicamos al mundo de la copla un referente muy importante y muy especial ella fue una mujer que marcó una parcela muy importante en el mundo de la copla y de la interpretación de hecho la llamamos la actriz de la canción conozco a Marifé maravillosamente bien soy parte de su familia poseo de ella un vestido precioso que luego te lo enseño porque lo tengo en el móvil un vestido maravilloso un mantón flores hasta horquillas del pelo tengo suyas y me hubiera gustado mucho si hubiera sabido esa pregunta haberos traído el vestido y que lo hubierais visto personalmente Marifé es siempre una fuente maravillosa de beber y donde beber ¿qué te gusta más? ¿la rumba o la copla? son dos estilos musicales que están muy arrimados lo que pasa es que la copla la diferencia entre la copla y la rumba es que la copla es una historia tú sabes que de la copla podemos sacar una obra de teatro incluso una película porque una copla es como si fuera una novela reducida es como bueno tiene nudo y tiene desenlace la rumba es simplemente bueno pues una forma de cantar con un ritmo más latino y diferente yo me declino más por la copla porque a mí me gusta contar cosas pero me encantan los dos géneros para salir de fiesta me gusta la rumba no sé la que más me piden que cante pero la que llevo siempre en mi repertorio es Torre de Arena siempre desde que empecé en el mundo de la copla llevo esa canción en el espectáculo ¿te gusta Torre de Arena a ti? ¿sí? ¿has escuchado Torre de Arena en el móvil? ¿ah sí? pues perfecto pues esa copla me gusta mucho es mi copla preferida no que sea mi copla preferida pero es la que más me costó hacerla diferente a Marifé de Triana porque ella era un referente entonces todo el mundo finalizaba la copla Torre de Arena como la como la cantaba ella y entonces yo dije digo no no yo no puedo ser como Marifé de Triana ella solo hay una entonces fue la que más me costó hacer diferente y desde entonces la llevo siempre en mi repertorio que son ya muchos años ¿nos puedes contar algo bonito que recuerde la fiesta de San Jorge? lo más bonito que recuerdo de esa fiesta fue que nació mi hermano pequeño se llama Jorge creo que ese es el momento más bonito lo que mejor recuerdo porque para mí es lo más especial de Cáceres de Cáceres las fiestas me gustan todas mucho y ahora últimamente se tiene mucha repercusión la fiesta de San Jorge los cacereños bajan todos a la plaza es que no soy yo mucho de meterme en bullicio pero me gusta mucho la fiesta de San Jorge pero lo que más recuerdo y lo más bonito es que nació mi hermano cuando decidiste empezar a dedicarte a cantar fíjate creo que eso es algo que he pensado que siempre sería artista pero la vida pues me llevaba por otros derroteros me llevaba por otras por otras situaciones y no pensé que al final lo conseguiría pero cuando uno sueña y cree que puede conseguir las cosas al final salen yo comencé cuando ya tenía a mi hija cuando ya ya era madre pero creo que siempre supe que mi destino sería este ¿crees que la copla está suficientemente apoyada? no lo sé no lo sé no sé si está suficientemente apoyada la copla lo que sí sé es que la peleamos la peleamos mucho yo peleo mucho porque siga escuchándose y porque siga siendo un género de la música española ¿lo conseguimos? claro que lo conseguimos yo estoy aquí y llevo 20 años comiendo con ella o sea que sí que lo conseguimos a ver la copla la copla es un género musical español que después de la tonadilla y el cuple era lo que se escuchaba en España no había otro otro ritmo musical no había otra música no había no había nada hasta que entró la música anglosajona cuando entró la música anglosajona que bueno pues todo lo que la música inglesa todo lo que escuchamos ahora actualmente pues quieras o no son ritmos musicales y cosas diferentes que ya el público puede compartir y que lógicamente la gente distribuye en sus oídos entonces la copla es un género más que hay que lucharlo como el pop como el rock como el heavy como la música latina como cualquier otro ritmo musical que existe en el mercado ¿cómo te sentirás si te pudieras cantar con muleta? jodida quiero decir jodida porque a mí me gusta cantar mucho con el micro en la mano pero te puedo asegurar que me buscaría la manera pues si tuvieras que cantar con muletas creo que no cantaría con el micro en la mano creo que cantaría con un pie de micro al cual yo me tengo que acostumbrar ahora mucho porque Rocío Jurado era una artista que cantaba mucho con el pie de micro y y bueno pues simplemente habría que buscarse las vueltas y ya está pero con pie de micro y si no pues enganchándome aquí en el escote como hacía Lola Flores creo que las dos cosas están unidas creo que me gusta cantar porque es lo único que sé hacer en esta en esta vida bueno aparte de ser buena madre que también soy buena madre pero me encanta actuar tengo la suerte de trabajar en teatro y tengo la suerte de hacer las dos cosas no obstante en la copla interpretamos mucho entonces creo que están unidas las dos las dos cosas el el interpretar y el cantar me gustan las dos cosas piensa hacer la descapa y pues pienso que sois unos valientes pienso que sois unos luchadores y no lo digo por por porque esté ahora aquí en el medio y mi vida sea a lo mejor más fácil que no lo sé si lo será pero pienso que soy maravilloso y pienso que bueno que cada uno tiene que llevar las cosas como las tengan que llevar pero pienso que que sois unos luchadores y que tenéis toda mi admiración y mi respeto que yo tenga cerca en mi vida en mi vida personal no pero si hablamos de la discapacidad vuestra no pero si hablamos de otro tipo de discapacidad que son enfermedades que también limitan a las personas sí ¿has cantado alguna vez sentada? casi casi que si no hubieras dicho tú lo hubieras leído los labios sentada no no suelo cantar sentada suelo cantar de pie porque para mi capacidad de diafragma es muchísimo mejor soy cantante yo no soy cantadora de flamenco pero si tengo que cantar sentada canto sentada a mí aunque me pongas de lado en la cama yo canto de cualquier manera si tuvieras algún accidente y te quedaras en silla de ruedas ¿cómo lo afrontarías? mira os voy a contar una una cosa que es la respuesta que quizás tendría que haber dado antes ¿me escucháis bien todos? he dicho que no he vivido con alguien que tuviera una discapacidad porque fue una discapacidad que fue un tiempo pero que luego afortunadamente se recuperó a mi marido le quitaron un tumor del plexo brachial y tuve que tomar la decisión de bueno pues de que a lo mejor su brazo quedara paralizado ¿no? él para él era muy difícil esa situación y y y y y fue fue fueron dos años duros yo por eso entiendo perfectamente vuestras situaciones y por eso la vivo de forma también especial porque para nosotros fue un momento de mucha lucha y de y de bueno pues de querer salir adelante y de él trabajar mucho para salir adelante si yo me viera como vosotros no lo sé porque es muy fácil decir eh como nos veríamos sin haberlo vivido yo no lo sé no sé cómo cómo sería pero me imagino que lucharía igual como lo estáis haciendo vosotros o espero que fuera tan valiente como lo sois vosotros ¿has cantado fuera de España? yo no he salido fuera de España a cantar pero como ahora por YouTube y por Internet salimos por todos lados pues me imagino que todos los días me imagino que todos los días voy a algún sitio pero me encantaría que me llevaran España sí pero internacionalmente no, no he salido buenos días yo me he dado un damaso y te voy a hacer una pregunta hola damaso ¿siempre haces tus canciones con orquesta? siempre hago mis canciones con músicos en directo quiero decir procuro siempre llevar a mi a mi orquesta pero bueno nos movemos por escenarios y por ayuntamientos o por teatros en los que siempre no se pueden pagar nuestros cachés así que a veces hay que reducir el formato y unas veces los hacemos a piano otras veces lo hacemos con orquesta unas veces con más músicos y otras veces con menos ¿cómo ves el futuro de la copla? pues así veo el futuro de la copla porque mientras yo pueda lo veo bien mientras yo pueda creo que la copla estará bien mientras pueda yo y puedan bueno pues todas las personas y todas las cantantes tanto masculinos como femeninos que se dedican a este género es un género más que hay que seguir defendiendo igual como cualquier otro ¿tienes pensado seguir en esta profesión? claro sí, sí además ahora estoy en mi adolescencia o en mi juventud de carrera sí, claro hasta que la vida me lo permita o hasta que la garganta me lo permita ¿podrías contarnos alguna anécdota que te haya ocurrido en una de tus actuaciones? me pasó una vez una cosa muy graciosa bueno, graciosa ahora porque el día que me pasó fue como que me quedé con la boca abierta toda la tarde y no sabía qué tenía qué tenía que hacer a nosotros a veces cuando trabajamos para las instituciones públicas como la Junta de Extremadura o Diputación o algún ayuntamiento bueno, cuando trabajamos para Diputación Junta de Extremadura a veces nos llaman los ayuntamientos y ellos son los que se ponen en contacto con nosotros y hacen la gestión bueno, pues aquel ayuntamiento se le olvidó la parte de llamarme y de concretar conmigo el día y la hora de actuación y pensaban que lo había que con hablar con en este caso con Diputación de Cáceres era suficiente y claro me llamaron el día de la actuación y me dijeron que me estaban esperando y yo dije que para qué entonces la más curiosa sí pues esa que me contrataron sin saber yo que estaba contratada vamos ¿con quién te gustaría cantar? pues me hubiese gustado mucho cantar con con Maricé Triana me hubiese encantado me hubiese gustado muchísimo también cantar con con Rocío Jurado pero me encantaría compartir escenario con cualquiera que quiera disfrutar a mi lado que creo que es lo más bonito al escenario subo a disfrutar el escenario es para mí como la cocina de mi casa yo estoy en el escenario y es como si estuviera en mi casa es parte de mi vida no me no me impresiona no me asusta no me da miedo es donde es uno de mis lugares favoritos un mensaje para nuestros espectadores y nuestros lectores pues yo lo único que que le deseo siempre a todo el mundo es lo que me deseo a mí misma es ser feliz la mayor parte del tiempo que pueda porque para ser infeliz ya tenemos una de cal y otra de arena de la vida y y de tirar para adelante a mí es que me gusta mucho tirar del carro ¿qué te parece? ¿qué dirías tú? bueno que sí ¿verdad? si es que ¿qué nos queda más? que tengamos la posibilidad que la vida nos dé la oportunidad de seguir para adelante de seguir luchando de seguir bueno pues por lo menos de vivir que tenemos que estar muy agradecidos a la vida de que bueno pues nos levantamos y de que tenemos la oportunidad de luchar un día más es muy bonita la vida a mí me lo enseñó eso la muerte de mi hermano hace ya va a ser ahora 10 años y y tengo que confesar que que estuve muchos años enferma de pena de tristeza por esa muerte y al final y al final y al final lo que me enseñó fue precisamente a a querer vivir la vida a bebérmela a disfrutarla todo lo que pueda si es con mi trabajo con mi trabajo si es con mi hija con mi hija ¿de verdad? pues eso es lo que hay que hacer vivir la vida y disfrutarla lo máximo posible Raquel te cuento el día 30 porque nos has visto y viene la artista que eres tú a vernos a nosotros y te pedimos que el día 30 si tienes tiempo vamos a tener aquí dentro del otoño cultural muestra de discapacidades porque donde nos estás viendo todos tenemos capacidades no solo limitaciones tenemos capacidades y lo vamos a demostrar el día 30 una de las peticiones que tenía yo pendiente contigo es que Damaso canta y me gustaría que pudierais cantar algo juntos si es posible quien te puso salvadora que poco te conocía que de quien te enamora te quiere pa' toda la vida tengo a mi niño en brujo por culpa de su querer si yo no fuera casado contigo me iba a perder pues yo creo que sí que lo podremos hacer ¿qué te parece? tengo que mirar la agenda no quiero comprometerme sin mirarla pero si el día 30 estoy además vivo aquí al lado o sea que es que yo estoy aquí a un paso vuestro estar encantada claro que sí vamos a ver tú cantas por Marifede Triana lloras también lloras yo canto por Raquel Palma que ella es muy difícil pero si a lo que te refieres es si canto canciones de Marifede Triana claro porque las canciones de Marifede Triana ella era la intérprete pero los autores eran pues Rafael de León Ochaíta Sarmiento entonces lo que cantamos son las canciones de los autores las artistas le dan una magia especial como Marifede pues no lo sé pero sí como yo ¿tú qué quieres? yo lo que quiero saber si llora muchas veces pues porque cuando yo cuando yo estoy cantando en el escenario no suelo ver al público lo que hago es que ¿cómo explico yo esto? nosotros nos hacemos como unas paredes yo voy a hablar por mí yo me hago como unas paredes y cuando yo cuento una historia la vivo es la única manera de que tú puedas transmitirle al público lo que estás cantando y lo que estás sintiendo tú no puedes decirle a una persona que Antonio Vargas va andando por una vereda si no se lo estás interpretando entonces es muy difícil si no lo sientes y no lo vives muchas veces lloro si la canción es porque tengo que llorar lloro muchas veces y otra pregunta ¿no puedes hacer una canción de discapacidad para nosotros para trabajar ¿una canción? cuéntamelo otra vez vamos a ver hacer a nosotros una canción de discapacidad y cantarla escribiros una canción componeros una canción sin tiempo o sea quiero decir sin límite sin límite de tiempo que la tenga que la tenga vinila y la enseñan vale hecho y si hecho seguro seguro me lo promete prometido palabra de Raquel Palma pero sin tiempo sin tiempo porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida en que empiezo con una producción que es esa de Rocío y estoy ahora muy liada pero en el momento que pueda me pongo manos a la obra de Pasión Vega hoy no María pensó que el amor era un mandamiento de Dios y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su casa maquilla sus heridas y se le va la vida ella nunca dice que no es la esclava de su señor ella siempre lo perdona a sus pies sobre la loma María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue una mañana María sin decirme nada María María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos se bebe las calles María 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 no tiene no tiene me despido con Torre de Arena y emplazamos al día 30, que me tengo que preparar la canción... ¡Uy, madre, no tengo que hacer cosas! Voy a tener que hacerlo de la lista de la compra aquí, porque... Como se me pone... Bueno, Wuito me dirá por Raquel esto, Raquel lo otro. Sí, sí, lo voy a tener de secretario, porque con la lista que me llevo es importante. A ver, la coplita. Como un lamento de la arma mía, son mis suspiros, vargame Dios. Fieles testigos de la agonía, que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura, una estrellita que venga a alumbrar. Esta senda de terena amargura, que triste y oscura, no sé dónde va. Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana, donde mi vida quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flores sin olor. Todo es mentira, todo es quimara, todo es delirio de mi dolor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo la vamos contigo, que esperamos!